Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 17 para mis estudiantes de sexto grado. Esta clase corresponde a la semana del 17 al 24 de agosto. Antes de empezar, recuerden leer la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Dentro de las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo, la primera pregunta es ¿Cómo te sientes cuando tocas flauta? La segunda pregunta es ¿Qué canción conocida te gustaría tocar en la flauta? Hoy vamos a aprendernos una canción muy conocida en la flauta pero que muchos aunque la tocan ahí más o menos en la flauta no la están tocando con las notas correctas, entonces por eso es que quiero enseñarles bien la canción para que puedan tocarla bien. La canción que vamos a ver en la clase de hoy se llama la culebra. Ok, aquí está la canción escrita en el pentagrama. Ya casi les voy a explicar por qué aquí dice 1 9 2 10 3 11 y 4 12. En esta canción tenemos una figura nueva que son estas de acá. Esas figuras se parecen mucho a las corcheas pero son diferentes. Las principales diferencias es primero que son cuatro y no dos y la segunda diferencia es que en lugar de una rayita como las corcheas tienen dos. Aunque en realidad aquí se ven poquito porque quedaron muy pequeñas pero tienen dos rayitas arriba. Y en cuanto a sonido las semicorcheas duran una cuarta parte de un sonido o sea que si tenemos cuatro juntas vamos a hacer cuatro sonidos que van a durar un tiempo. Por ejemplo, si teníamos varias negras, esas negras iban a sonar ta, 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 ta. Si teníamos varios pares de corcheas, las corcheas iban a sonar ta, 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 ta. Dos cada tiempo. Y ahora si tenemos varios grupos de semicorcheas, sonarían ta, 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 ta. Cuatro sonidos en un tiempo. Ta, 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 ta. Para recordarnos bien el ritmo de las semicorcheas podemos usar la palabra rapidito, 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 rapidito Ok, vamos a empezar a ver el ritmo del compás 1 y el compás 2 Las notas que tenemos ahí son, re, mi, fa, mi, re Ok, solo que tenemos dos corcheas y el resto, las otras tres, son negras Entonces, en cuanto al ritmo, eso sería, re, mi, fa, mi, re Ok, repito En este caso, en esta canción se van a contar dos para empezar Pero, como la cuenta no es solo contar para empezar, sino también define la velocidad en la que vamos a tocar la canción Es mejor si se cuenta un, dos, un, dos Ok, entonces, por ejemplo, para tocar esto sería Un, dos, un, dos Re, mi, fa, mi, re Ok, las posiciones de esos primeros dos compases serían los siguientes Re, mi, fa, mi, re Ok, está muy fácil, pero tenemos que tener cuidado con el re y con el mi Que suenen bien, porque si los soplamos muy fuertes van a ser chillidos Entonces, vamos a soplar muy suavecito para que nos suene bien ese re y ese mi Eso sonaría en la flauta de la siguiente forma Con los sonidos y las posiciones sería Re, mi, fa, mi, re Voy a contar un, dos, un, dos Para que empecemos a tocar ¿Listos? Un, dos Un, dos Vamos a tocarla de nuevo, pero ahora yo voy a poner las posiciones aquí de frente ¿Listos? Un, dos Un, dos Re, mi, fa, mi, re Bien, ahora vamos a seguir con el compás tres y el compás cuatro Aquí tenemos Re, mi, fa, la, mi, fa, re Entonces, en ese caso tenemos dos corcheas, dos corcheas, dos corcheas y negra Entonces, con ritmo eso sonaría Un, dos Un, dos Re, mi, fa, la, mi, fa, re Este no es más largo No es re, mi, fa, la, mi, fa, re Es solo un tiempo, ¿verdad? Entonces es cortito Re, mi, fa, la, mi, fa, re Las posiciones del compás tres y cuatro son las siguientes Re, mi, fa, la, mi, fa, re Las repito Re, mi, fa, la, mi, fa, re Y eso suena de la siguiente forma Ok, vamos a tocarlo Yo voy a poner las posiciones aquí al frente Y ustedes la tocan conmigo Un, dos, un Re, mi, fa, la, mi, fa, re Ok, una vez más Solo que esta vez yo lo voy a tocar junto con ustedes Un, dos Un, dos El ritmo del compás uno al compás cuatro sonaría Un, dos Un, dos Re, mi, fa, mi, re Re, mi, fa, la, mi, fa, re Las posiciones de eso del uno al cuatro serían Re, mi, fa, mi, re Re, mi, fa, la, mi, fa, re Vamos a tocarlo Yo pongo posiciones y ustedes van tocando conmigo Cuento un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Re, mi, fa, mi, re Re, mi, fa, la, mi, fa, re Muy bien, vamos a tocarlo una vez más Yo tocando con ustedes Recuerden que hay que tratar de que su flauta suene igual a la mía ¿Listos? Un, dos Ahora vamos a pasar al cinco y el seis Que aquí es donde tenemos las semicorchillas que les hablé antes Entonces sería Fa, sol, la, 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 sol Repito Fa, sol, la, 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 sol Son corcheas, semicorcheas, corcheas, corcheas Entonces sonaría así Fa, sol, la, 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 sol Una vez más Un, dos Un, dos Fa, sol, la, 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 sol Fa, sol, la, 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 sol Las posiciones del compás 5 y 6 son las siguientes Fa, sol, la, 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 sol Ok, son muchos la, pero hay que tener cuidado leyéndolos Son cuatro de las semicorcheas, dos de las corcheas y una de la corchea que va con el sol Entonces hay que tener cuidado para no hacer mal de la cuenta Tiene que sonar la, 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 sol La, 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 sol Y en la flauta eso sonaría En esta parte es muy importante hacer la separación de las notas con la lengua Haciendo el tú o el tú a la hora de tocar cada nota Esto sería Tu 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 O Du 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 Esto ¿Por qué? Porque si no hacemos la separación Nos va a sonar así Un solo la Si no Que tenemos que hacer varios la cortos Lo voy a tocar yo una vez más para que lo escuchen como es ahora lo van a tocar ustedes yo poniendo las posiciones y ustedes tocan listos cuento un dos puntos un dos un dos fa sol la 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 sol ok una vez más fa sol la 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 sol ahora yo la voy a tocar junto con ustedes un dos un dos ahora el ritmo desde el uno hasta el compás seis sonaría de esta forma un dos un dos re mi fa mi re re mi fa la mi fa re fa sol la 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 sol las posiciones de eso serían re mi fa mi re re mi fa la mi fa re fa sol la 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 sol bien van a tocarla junto conmigo yo poniendo las posiciones y ustedes tocando un dos un dos re mi fa mi re re mi fa la mi fa re fa sol la 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 sol la 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 1, 2, mi, fa, sol, 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 la, sol, fa. Repito, 1, 2, 1, 2, mi, fa, sol, 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 la, sol, fa. Y las posiciones de S7 y 8 son las siguientes. Mi, fa, sol, 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 la, sol, fa. Los hago más despacio. Mi, fa, sol, 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 la, sol, fa. Repito una última vez despacio. Mi, fa, sol, 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 la, sol, fa. Eso suena de esta forma. Ahora sí van a tocar ustedes y yo pongo las posiciones. 1, 2, 1, 2, mi, fa, sol, 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 la, sol, fa. Ahora yo la voy a tocar junto con ustedes. ¿Listos? 1, 2, 1, 2. Y el ritmo del 1 hasta el 8 sería de la siguiente forma. 1, 2, 1, 2. Re, mi, fa, mi, re. Re, mi, fa, la, mi, fa, re. Fa, sol, la, 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 sol, fa. Mi, fa, sol, 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 la, sol, fa. Voy a hacer ahora las posiciones del 1 hasta el 8. Primero despacio. 9, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, vamos a tocarla, yo pongo posiciones y ustedes tocan Un, dos, un, dos Ok, ahora yo voy a tocar junto con ustedes Un, dos, un, dos Y ahora la explicación de por qué habían dos números encima de estos compases El detalle es que cuando lleguemos acá, aquí debería abajo estar escrito otra parte más Pero esa parte, primero, no me cabe aquí para que se vea bien en la cámara Y segundo, es igual a esta Entonces por eso fue que puse nueve, diez, once, doce Entonces, vamos a venir Y regresamos al principio Y ahí termina Entonces, el orden correcto sería Pentagrama uno, pentagrama dos Y después volvemos a tocar el pentagrama uno Un, dos, un, dos Re, mi, fa, mi, re Re, mi, fa, la, mi, fa, re Fa, sol, la, 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 sol Mi, fa, sol, 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 la, sol, fa Re, mi, fa, mi, re Re, mi, fa, la, mi, fa, re Y ya ahí tendríamos toda la canción Y ahora vamos a tocar desde el 1 hasta el 12 O sea, repitiendo la primera parte Sonaría de esta forma Ok, ahora la vamos a tocar Yo pongo las posiciones Y ustedes van tocando junto conmigo ¿Listos? 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 Muy bien, y ya tendríamos la canción completa Vamos a tocarla una última vez Para que ustedes la toquen junto conmigo ¿Listos? 1, 2, 1, 2 excelente los felicito hay algunas cositas importantes que les quiero recordar para que la canción les salga bien primero la posición correcta del cuerpo los pies bien puestos en el piso espalda recta sino recostarse a la silla los codos si estamos en una mesa no ponerlos en la mesa para que la flauta no quede muy levantada y la mano izquierda es la que va arriba en la flauta además de eso como les dije antes hacer el tú o el tú separando cada nota sobre todo en esta que hay tanto la y hay tanto sol seguidos esto nos va a ayudar a que cada una de esas notas se entiendan bien una por una por último si todavía les cuesta la canción pueden regresar el vídeo y repetirlo varias veces para que puedan tocar la canción completa también un truco que quiero enseñarles es que aquí al lado derecho de la pantalla de youtube hay una ruedita que tiene como dientitos esas son las opciones del vídeo ahí hay una opción que se llama velocidad si ustedes la ponen en 0.25 0.5 o 0.75 le va a bajar la velocidad entonces si ustedes creen que yo en el vídeo la estoy tocando muy rápido pueden poner una de esas opciones para que el vídeo se reproduzca más lento y así puedan practicar más fácilmente la canción ustedes junto con el vídeo recuerden practicarla varias veces hasta que la canción les salga bien vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse recuerden esas preguntas no deben escribirlas no deben imprimirlas y tampoco me las tienen que enviar como evidencia en esa misma sección 4 tenemos las partes del proceso del indicador del aprendizaje esperado la parte inicial es la siguiente muestra dominio de algunas notas de la pieza musical la parte intermedia dice ejecuta la mayoría de la pieza musical con pocos errores y la parte avanzada dice interpreta con la flauta la pieza musical con dominio total de esta o sea que si ustedes tocan la canción sin ningún error están en la parte avanzada por hoy voy a perdonarles si el rey el mí le suena un poquito con pitazos porque están soplando muy fuerte pero traten de soplar más suavecito para que esas notas re y mí no suenen muy chillones las evidencias que deben mandarme por la clase de hoy son las siguientes primero un audio o un vídeo en el que me muestran como tocan la canción la culebra que vimos en la clase de hoy luego puede ser en el mismo audio o vídeo o aparte un mensaje de texto necesito que me digan en qué parte del proceso creen ustedes que están si en la inicial intermedia o avanzada recuerden cuando me envían las evidencias decirme su nombre completo y su sección para yo saber quién es el que la está enviando y esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado los espero en la próxima chao